Música Como es que me llevo, así me llevo y lo besa Era una gente en nivel, el baico de abuelona Música No hay gente en el eje, vende por la circona Reservita y chupere, catuete y bastona Aunque tú y sal la interé, hoy me enembré la igual La sueldo de asegurada, y harita será el ar Música Música Me lleven en el eje, vende por la circona Música Anden de agua al azúcar, ya auto más maneja Hoy me lleven en el pan de chagua, y am de valle de motín Era una gente en nivel, el baico de abuelito de Música Me van da hae tuya, ya tuya itema hoy Música Nelomore y cruce, a este baña que na Música Hace mi yo perseguí, no respeta a mi demás Música Estoy sang de debilidad, pero un debo en litora Música Música